Los trabajadores de empresas contratistas que a diario transitan entre Yondó y Barranca Bermeja han sido de los más afectados por el daño del puente Guillermo Gaviria Correa, situación que ha generado cuantiosas afectaciones a la dinámica entre estas dos ciudades. Chévere hacer ejercicio, pero hay tiempo para todo. Yo creo que después de un jornal de trabajo es bastante complicado. Las dificultades que se presentan, hay que hacer transbordo, caminar un rato, otro rato, en carro y la mayor parte de a pie. Y aunque son muchos los afectados, también son bastante los favorecidos, pues a raíz del daño ha surgido el rebusque. Vendedores ambulantes, cargueros y mototaxistas encontraron en la situación la mejor manera de subsistir. Relativo, hay días buenos, días malos, días regulares, por ahí 20, 30, 40, depende. Uno acá siempre se consigue lo de la libra de arroz por ahí, sacando la carga de los mercados que vienen de la buseta de Barranca y los traslada acá a la buseta que va para Yondó. La instalación de este puente metálico, la cual no se había podido hacer por falta de espacio, favorecería el tránsito al menos de vehículos livianos a partir de la próxima semana. Aspiramos que la otra semana, la próxima semana, tengamos ya el puente instalado y garanticemos el paso vehicular de vehículos livianos temporalmente. Después, pues continuamos con el tema de los rellenos, de la construcción de la placa y la construcción de la vía. Aunque todos los organismos han estado atentos a la situación, los trabajos de recuperación se prolongarían por cerca de dos meses más. Mientras tanto, el río se convierte en la única opción para el transporte de carga, a pesar de los precios. Cerca de dos kilómetros deben caminar bajo un sol canicular propio de esta región del Magdalena Medio las personas afectadas con el daño de este puente. Desde el municipio de Yondó, Benjamín Pelayo, Tele Antioquia Noticias.